Desde el día que tú te fuiste Yo me quedé llorando Desde el día que tú partiste Me he desilusionado Un resentimiento bajo Invadió toda mi vida Comprendí aquel viejo adagio La distancia se lo olvido Amor de lejos para los pendejos Amor por cartas son promesas falsas Amor de lejos para los pendejos Amor por cartas son promesas falsas Un amigo que llegaba Me dejó decepcionado Pa' decirme se ha fugado La mujer que tanto amabas Pa' confirmar la noticia Aquí te mandé esta nota Pa' que olvides tus caricias Que te consigue esta otra Amor de lejos para los pendejos Amor por cartas son promesas falsas Amor de lejos para los pendejos Amor por cartas son promesas falsas Por favor llévale amigo La última carta que mando Que si nunca me ha querido Para que seguirla amando Se ven manchadas las hojas Son las manchas de mi llanto Van a no quererla tanto Un suplicio pa' la otra Amor de lejos para los pendejos Amor por cartas son promesas falsas Amor de lejos para los pendejos Amor por cartas son promesas falsas Amor por cartas son promesas falsas Colombia linda Amor por cartas son promesas falsas 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 Nuestras vidas marcadas, son dos almas iguales Tú tienes viejas huellas, de tu más grande amor Yo tengo cicatrices también, que son como tatuajes De profundas heridas, que me hizo una traición Solo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el momento cuando viniste a mí Quiero que andemos juntos por todos los caminos Buscando hacia nosotros un mejor porvenir Y quise el Dios bendito, juntar nuestro cariño Tus lágrimas las mías, tu pena y mi aflicción Por eso es que te busco mi bien, porque te necesito Para llorar contigo, nuestro mismo dolor Solo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el momento cuando viniste a mí Quiero que andemos juntos por todos los caminos Buscando hacia nosotros un mejor porvenir Solo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el momento cuando viniste a mí Quiero que andemos juntos por todos los caminos Buscando hacia nosotros un mejor porvenir Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Y bendigo el dolor nos une, por eso lo bendigo Soy un humilde cantor, mensajero del folclor, del amor y el sentimiento Para mí es un gran honor, alegrar el corazón del hermano que está lejos Cuando voy al exterior, a Colombia, al Ecuador o a los Estados Unidos Todos me dicen pastor, recuerdo con tu canción, a mi perruño querido Nací para ser el mensajero, de todo lo que siente mi pueblo Cantando yo me siento contento, y moriré luchando por esto Nací para ser el mensajero, de todo lo que siente mi pueblo Cantando yo me siento contento, y moriré luchando por esto Soy un humilde cantor, mensajero del folclor, del amor y el sentimiento Para mí es un gran honor, alegrar el corazón del hermano que está lejos Cuando voy al exterior, a Colombia, al Ecuador o a los Estados Unidos Todos me dicen pastor, recuerdo con tu canción, a mi perruño querido Nací para ser el mensajero, de todo lo que siente mi pueblo Cantando yo me siento contento, y moriré luchando por esto Nací para ser el mensajero, de todo lo que siente mi pueblo Cantando yo me siento contento, y moriré luchando por esto Nací para ser el mensajero, de todo lo que siente mi pueblo Cantando yo me siento contento, cantando yo me siento contento, y moriré luchando por esto Nací para ser el mensajero, de todo lo que siente mi pueblo Nací para ser el mensajero, de todo lo que siente mi pueblo En la que el hombre sueño me quita, y en la que necesita Un hombre todo el mundo como yo, que sirvió amor profundo Por ella al ver la porbe es primera Marisa leña linda, si escuchas mis canciones No rompas corazones, vente conmigo y no te haces esquiva Déjame saber si es verdad que saben a café tus labios rosados Y a cariño tu abrazo fiel Ay, manisa leña, si tú me quieres, dímelo y deja ya de ser Rompecorazones Amarizades con amor Una mujer bonita, que puede y no se atreve Ojos, carbón y nieve, en la que el hambre y sueño me quita Y en la que necesita, un hombre trotamundo como yo Que siente amor profundo por ella al verla por ver primera Manisa leña linda, si escuchas mis canciones No rompas corazones, vente conmigo y no te asesquiva Déjame saber si es verdad que saben a café tus labios rosados Y a cariño tu abrazo fiel Ay, manisa leña, si tú me quieres, dímelo y deja ya de ser Rompecorazones Álvaro Villalobos Más de esa leña linda, si escuchas mis canciones No rompas corazones, vente conmigo y no te asesquiva Déjame saber si es verdad que saben a café tus labios rosados Y a cariño tu abrazo fiel Ay, manisa leña, si tú me quieres, dímelo y deja ya de ser Rompecorazones Me olvidaste ahora cuando me falta más tu cariño Me olvidaste ahora cuando tus besos más necesito Te llené de besos, te cubrí de abrazos Pero tan ingrata que te vas de mis brazos Y por qué me olvidas, y por qué me dejas Yo te necesito y tú por miedo te alejas Ingrata, 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 porque me dejas Ingrata, ingrata, yo te quiero y tú te alejas Yo recuerdo mucho que tenías miedo de darme un beso Pero fueron muchos los que nos dimos después de eso Te llené de besos, te cubrí de abrazos Pero tan ingrata que te vas de mis brazos Y por qué me olvidas, y por qué me dejas Yo te necesito y tú por miedo te alejas Ingrata, 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 porque me dejas Ingrata, ingrata, yo te quiero y tú te alejas Sin embargo pienso que si te quieres ir de mis brazos Que te vaya bien y que mi recuerdo guarde tus pasos Y si te hago falta, y te brote el llanto No lo pienses más y ven corriendo a mis brazos Te llené de besos, te cubrí de abrazos Pero tan ingrata que te vas de mis brazos Ingrata, 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 porque te alejas Ingrata, ingrata, yo te quiero y tú te alejas Liberazo, a la gozadera No me diga amigo que no beba más La ingrata se ha ido, ya no volverá Por eso no importa una copa más Sé que ya no tengo con quién platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar tus ojos y acabaré mi pena Quiero mis labios mojar de frescura Sentir del vídeo besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbucas me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbucas me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés No me diga amigo que no beba más La ingrata se ha ido y ya no volverá Por eso no importa una copa más Si es que ya no tengo con quien platicar Quiero en el fondo de mi amarga copa Mirar tus ojos y acabaré mi pena Quiero mis labios mojar de frescura Sentir del vídeo besos de ternura Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbucas me hablan del recuerdo Busco un amigo en el champán que bebo Pues sus burbucas me hablan del recuerdo Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Nada me importa que la gente ande diciendo que Soy un borracho y que en el amor perdí Pues si yo bebo lo hago por esa ingrata mujer Que triste me dejó solo por interés Arriba de un arbolito Canta y canta un pajarito Y el cantito es su cantar Y hasta provoca llorar Siempre mirando hacia el cielo Canta y boca con desvelo A la que fue compañera La que un día lo abandonó Ese pobre pajarito Sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste No tiene perdón de Dios Ese pobre pajarito Sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste No tiene perdón de Dios El sale a buscar comida Pa' llévales a sus polluelos Y mata a sus desconsuelos Cumpliendo con el deber Un pájaro sin entrañas Te llevo a tu pajarita Como quedó mi casita Sin amigos, sin mujer Ese pobre pajarito Sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste No tiene perdón de Dios Ese pobre pajarito Sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste No tiene perdón de Dios Diez años de convivencia De cariño y de carencia Y manchas de tu conciencia Pisoteando nuestro amor Y le dañaste el honor A tus hijos tan decentes Que se convierten de la gente Que preguntan por mi honor Ese pobre pajarito Sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste No tiene perdón de Dios Ese pobre pajarito Sufre lo mismo que yo La traición que tú me hiciste No tiene perdón de Dios Mario Y María Tulia en Barranquilla Como el sol que en la mañana Todo lo ilumina Todo lo ilumina con su resplandor Así llegaste a mi vida Dándole alegría con tu bello amor La felicidad y dicha Que tanto tiempo busqué Escondida entre tus risas Besos y caricias Por fin la encontré Eres noviecita mía El amor que yo anhelé Mi sueño y mi fantasía Es saber que un día serás mi mujer Como el sol que en la mañana Todo lo ilumina con su resplandor Así llegaste a mi amor Así llegaste a mi vida Dándole alegría con tu bello amor La felicidad y dicha Que tanto tiempo busqué Escondida entre tus risas Besos y caricias Por fin la encontré Eres noviecita mía El amor que yo anhelé Mi sueño y mi fantasía Es saber que un día serás mi mujer Noviecita mía siempre te amaré 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 Cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas cuando me las tomo mucho más de acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando a mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Iría con desprecio a mi pobre corazón Recuerdo cuando tú me amabas y yo te quería con el corazón Me muero con solo pensar en el vil engaño de tu cruel traición Las copas cuando me las tomo mucho más de acuerdo de lo que te amé La tusa que por ti yo siento está torturando a mi pobre vivir Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios Soportando esta tusa que conmigo acaba Jamás había pensado que tu amor malvado Iría con desprecio en mi pobre corazón Sintiéndome ya enfermo sin besar tus labios 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 Jamás había pensado que tu amor malvado Iría con desprecio a mi pobre corazón Música Soy un muchacho corriente de familia muy decente Y porque vivo sanamente me llaman el inocente Tengo una novia curiosa que todo y todo lo pregunta Ya no sé qué hacer con Rosa pa' que acabe con la cosa Música Dime, ¿cómo se hace un niño? Dime, ¿qué es el matrimonio? Dime, ¿qué hacen las parejas cuando los dos están solos? Dime, ¿qué es lo que tú sientes cuando tú me das un besotino? ¿Qué es lo que tú piensas cuando me propones esto? Música Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Música Soy un muchacho corriente de familia muy decente Y porque vivo sanamente me llaman el inocente Música Tengo una novia curiosa que todo y todo lo pregunta Ya no sé qué hacer con Rosa pa' que acabe con la cosa Música Dime, si Caperucita tuvo algo guico lobo Dime, ¿por qué no se acaban nunca los vivos y bobos? Dime, si es verdad que sí te digo Dime, ¿dónde está el carajo? ¿Por qué la gente no dice quién está arriba o está abajo? Música Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Música Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé Soy un pobre inocente también Yo no sé, yo no sé, yo no sé